... Tenemos hoy a un, yo diría, a uno de los hombres que prácticamente todos los hinchas de River han escuchado. Digo una vez por decirlo, ¿no? Es un hombre que hace 30 años que sigue la campaña de River y ahora sacó un libro, Mi vida con River. A ti, Dio Costa Febre, buenas tardes. Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto saludarte. Aquí estamos cuidándonos, haciendo las cosas como corresponde, pero obviamente intentando que la cabeza no pare su motor para cuando algún día el fútbol vuelva y estemos ya listos y preparados para arrancar, ¿no? Listo, te hago una pregunta. ¿Qué sensaciones volcás vos en ese libro después de 30 años, allá con ese arranque, digamos, profesional en Radio del Plata, hasta estos días? Y cuento mi vida con River, como lo dice el título del libro, que además tiene el prólogo de Víctor Hugo, que es indudablemente el mejor relator de habla castellana de todos los tiempos. Cuento los episodios vividos al lado de River, mis experiencias, algún capítulo de mi vida personal, cómo he llegado a River, cómo llegó la identificación con River, todo lo que tuve que luchar y que hacer para mantenerme en el tiempo, porque lógicamente cuando uno intenta identificarse con una camiseta grande en el fútbol argentino, no es fácil, hay que aprender a caminar con pies de plomos, lo que significa una institución tan enorme como es River. Así que va en ese libro todas mis vivencias, todo lo que me ha pasado, los grandes momentos de gloria, alguna decepción, cuestiones personales, gente a la que admiro y menciono. En definitiva, un resumen de estos 30 años que para mí han sido inolvidables y ojalá Dios me dé todavía mucho tiempo más, porque ganas no me faltan para seguir acompañando a River, ¿no? Lito, Daniel Galazo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Muy bien, un gusto estar hablando contigo. Lito, ¿cómo se construye un relator deportivo de fútbol? Ah, vos sabés que estoy dando algunos cursos vía online, en este tiempo de cuarentena se me ha despertado ese interés y yo le digo a los jóvenes que se van anotando en cada curso, que no soy un profesor ni un maestro, que yo me fui construyendo fundamentalmente escuchando a los demás, robándole alguna cosita siempre a aquellos que eran consagrados, que estaban por encima de mí. Yo empecé a competir en el dial con la campaña de River, nada menos que con dos figuras enormes del relato deportivo, como fueron José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Competir es una manera de decir, yo me metí en el dial y lo primero que hice fue tratar de aprender de ellos lo máximo posible, pero obviamente que el fútbol argentino ha tenido y tiene grandes relatores, ha tenido relatores que a mí me han brindado muchísimo de su talento y no solamente yo he relatado a River, sino que he tenido una gran etapa con el fútbol de ascenso, que me fue curtiendo mucho. Yo creo que el relator se construye con la vocación que tenés, escuchando a los demás, escuchando mucha radio y asimilando cosas para que en el momento que te den la primera oportunidad estés preparado, aunque a mí cuando me dieron la primera oportunidad fue un desastre, allá por el año 85 fue un partido de River argentino que le faltaban algunos minutos en el descuento, que confundí el autor del gol con una voz totalmente difónica, que hasta el día de hoy no me animo a ir a los libros para darme cuenta de quién hizo aquel gol, si fue Francesco o un paraguayo que se llamaba Atanasio Villalba, que tenía a River. Bueno, así es eso, pero el relator se construye día a día con mucha vocación, escuchando a los demás y todo lo que venga de un colegio, de un curso, de un instituto, bienvenido sea para la formación. Visto, fue difícil tomar River porque nuestro antagónico rival Boca siempre tuvo un relator casi, digamos, no oficial, pero sí siguiendo su campaña. Y River nunca tenía, no tenía relator, hasta que llegaste vos. ¿Cómo manejaste esa situación? Bueno, yo no creía mucho en las campañas, yo tenía esos viejos principios de los pibes que recién empezábamos, que el periodista debería realizar su recorrido siendo absolutamente imparcial. Pero con el tiempo me di cuenta que todos los periodistas de la Argentina en cualquier rubro somos partidarios, todos, absolutamente todos. Partidarios del peronismo, partidarios del macrismo, partidarios de una manera de hacer justicia, partidarios de una camiseta de fútbol, todos somos partidarios. Bueno, a partir de allí, yo recibí una propuesta muy importante cuando estaba terminando el año 90 de un gran profesional, mira qué paradoja, fanático de Boca, Santo Viasati, pero un hombre que sabía mucho y sabe muchísimo de medios. Y era lo primero que me dijo cuando fui a la primera reunión, todos los relatorios del fútbol argentino son unos pelotudos, y yo era un pibe, y me quedé absolutamente sorprendido. Y le pregunté sinceramente por qué, porque no se dan cuenta que en Radio Mitra hay un relator que tiene mucho éxito, llamado Pancho Caldiero, nadie se atreve a hacer la campaña de River. Y él me dijo, yo creo que usted es el hombre indicado, lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo en el fútbol de ascenso, y él me decía, usted va a ser un referente de River, usted va a ser un tipo muy popular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me creía nada. Lo único que le pregunté fue, y puedo criticar, pero haga lo que quiera, me dijo. Y entonces me prometió, yo lo voy a bancar tres años y después lárguese solo. Y me cumplió a rajatablas con todo lo que me dijo y allí aparecí yo, como decías vos, Boca siempre tuvo un relator identificado con esa camiseta y el primero que hizo las cosas con cierta frecuencia, con muchos años ahora de permanencia, he sido yo, pero fue con aquel enorme empujón que me dio profesionalmente Santo Biasati, ¿no? Listo, yo creo que efectivamente el relator al cual estamos aludiendo es Bernardino Veiga, que, bueno, en mi infancia ya lo escuchaba, pero hubo un poco de prejuicio y aprurito en esto, que River no podía tener un relator. Se lo asociaba mucho a Boca y a su estilo, este relator, y como que nosotros no podíamos tener un relator de ese estilo. Yo creo que eso también, enobró como para demorar la aparición, por suerte, ¿no? Digo, por suerte que llegaste vos a cubrir este espacio y de la manera que lo hacés. ¿No hay algo de eso? Coincido totalmente con vos. Eso fue algo generado, vaya a saber por qué. Boca tuvo dos presidentes muy mentirosos. Uno fue Alberto J. Armando, que le hizo creer a la gente de River que iban a tener un estadio nuevo, la ciudad deportiva, y mirá cómo quedó la cosa, y el otro gran mentiroso que además fue el gran mentiroso de la Argentina fue Mauricio Macri, marquetineros, llenándole la cabeza a la gente con ciertas frases como, por ejemplo, somos la mitad más uno cuando eso es una mentira atroz, porque cuanto menos River y Boca son exactamente iguales con algunos matices que lo diferencian. Alguna vez a mí, un relator muy conocido, no de mi gusto, muy conocido, caminando por la avenida Santa Fe, me dijo, dejar River porque la gente de River no te va a seguir. Yo llevaría siete, ocho meses haciendo la campaña de River, y hoy tengo treinta años. Yo creo que fue algo inventado, o tal vez no se animaron a hacer la campaña de River como correspondía. Yo he tenido la suerte de no pegarme a ninguna comisión directiva, he tenido la fortuna de hacer mi trabajo con absoluta libertad, con independencia, más allá que dependamos siempre de algún factor, y nosotros, yo como productora independiente, dependo del esponsoreo, pero coincido totalmente con vos. Eso era algo instalado, como hubieron muchas cosas instaladas, que las últimas generaciones de River hicieron el trabajo popular como correspondía para que esas cosas fueran desapareciendo. ni que hablar con lo que pasó en Madrid en el 2018, que muchas cosas fueron dadas por tierra, pero coincido plenamente con lo que vos me decías, que muchos creían que River no podía tener un relator y si un relator identificado era para la camiseta de boca, ¿no? Sí, pero recién vos hablaste de Madrid, ¿no? Y hay una anécdota tuya que escuché, me gustaría saber si es verdad que fuiste el último que tocó la copa antes del estadio, antes de que la guardara. Sí, es cierto, yo creo que fui el último en salir del estadio, viví una jornada sumamente emocionante, algo que nunca más olvidaré en mi vida, habíamos viajado con mucho fastidio y después cuando terminé de hacer mi trabajo todo era felicidad y cuando me estaba retirando del Santiago Bernabéu porque hacía bastante tiempo que yo no iba a España, ya había relatado una vez a River en un partido amistoso de River en homenaje a Alfredo Di Stéfano, bueno, salí caminando, disfrutando, disfrutando a pleno, iba por una de las callecitas que bordean el Bernabéu y de adentro me llama un pibe, un muchacho joven, creo que se llama Fernando, nunca me acuerdo bien el nombre, creo que cada vez que lo menciono digo Fernando, debo estar tan convencido que era así, me dice Lito, vení, y digo, ¿quién sos vos? No, me dice, yo soy de la organización de Fox y de la Colmebol, vení, sacate la foto que la voy a guardar y tenía la Copa Libertadores de América que habían levantado los jugadores hacía una hora y media antes, dos horas y fue un momento histórico para mí, guardo la foto, guardo el recuerdo, guardo el agradecimiento para ese muchacho porque también era fanático de River, la Copa Libertadores de América, aquellos que vieron la foto se dan cuenta que hay otras dos manos que no son las mías, que son las de este chico Fernando que me ayudan a sostenerla y uno de mis compañeros me sacaba la foto porque era realmente pesada la Copa Libertadores natural, la original, es mucho más pesado que cualquier réplica, así, he vivido ese momento, es un momento histórico para mí. Lito, pensaba, ¿no?, cuando yo era chico y, bueno, en mi casa era infaltable la revista River y el anuario de la revista River que esperábamos con mi viejo como pan caliente, ¿no?, a pesar de que era un año difícil y que no podíamos arañar un campeonato, pero a esto me refería, digo, nos basábamos muchos en esos personajes que escribían como Neuberger que fue el director, Bernabé Cicuta, Beto González, digo, como también tuvo a Panseri, ¿no?, tuvieron otras revistas como el Ciclón, por ejemplo, estuvo en su momento escribiendo a Panseri, digo, tu época está más emparentada con el tema de los medios que ya no son gráficos y eso está muy bien, que te ha permitido, digo, a lo mejor una mayor cercanía con los hinchas que nosotros no teníamos porque el único medio era el escrito era la revista River, ¿no? Sí, es cierto, la revista River marcó un momento cumbre, un momento de oro, a mí me encanta revisar todavía los números de la revista River, yo tengo una gran relación con Norberto Noguera que cada tanto me manda por WhatsApp las viejas capas de la revista River, yo creo que como órgano periodístico identificado con River, la revista y lo que hicimos nosotros durante 30 años es lo que ha marcado una huella indeleble en la historia de River, ¿no? Yo me puedo colgar tranquilamente esa medalla, yo respeto muchísimo todo lo que ha sido la revista River, nosotros intentamos en algún momento por unos cuantos años sostener la revista que era River Monumental, que después no la pudimos seguir sosteniendo, y hoy es la radio, hoy son las redes sociales, la tecnología ha avanzado muchísimo, esto te permite llevar la pasión de River a cualquier parte del mundo, llegas a cualquier lugar y el que te quiera escuchar te escucha desde donde sea, como sea, así que los medios han cambiado, ¿no? Yo soy un hombre naturalmente de radio, más allá que de tanto en tanto me toca hacer algún ciclo en televisión, pero la radio para mí ha sido fundamental y yo también tengo un recuerdo imborrable de la revista River. ¿Listo? ¿Cómo es a mí realmente no me entra en la cabeza, pero obviamente vos profesionalmente lo pudiste hacer y lo hiciste muy bien, ¿cómo es trabajar, por ejemplo, como hacían en Radio Mite con la campaña de River y de Boca al mismo tiempo? Y adelantando un clásico los dos. Esto yo lo empecé con Pancho Caldino en Radio del Plata, la idea del superclásico la tuvieron en Radio del Plata y nos convocaron a los dos. Íbamos para Mar del Plata con Pancho, gran amigo, un gran tipo, un gran relator, Pancho, un tipo muy respetuoso, íbamos en el auto del camino a Mar del Plata los dos solos y le preguntó, Pancho, ¿cómo hacemos esta noche para relatar un partido a dos voces que nunca lo hice yo? Me dice, yo tampoco, pero somos profesionales, nos queremos, nos respetamos y entonces vamos a hacer las cosas como corresponde. Y salió un relato brillante a dos voces, no nos pisamos en toda la noche en los 90 minutos, esto se hace cuando te respetas, cuando sabes los límites, cuando la chicana no va más allá de ser una mera chicana y apostando todo al profesionalismo, porque si vos pretendés hacer esto solamente diciendo soy fanático de River, viva River, hago flamear la bandera de River, toco el bombo, canto todo el día por River, así no te sirve, vas a durar muy poco tiempo. Ahora, si a esto le agregas una base profesional muy grande como creo yo que la tengo, el tiempo va a pasar y vas a seguir estando. Ahora, aquellos que intentan hacer las cosas de otra manera, seguramente el tiempo se les va a cortar. Yo siempre he hecho todo esto con una gran base profesional. Yo la única diferencia que tengo con un relator llamado imparcial es que grito el gol de River mucho más fuerte que el gol de los contrarios. Después el relato mío, más allá que yo siempre fortalezca y fortifique y mucho más lo que haga River le ponga mucho más énfasis, no hay otra diferencia con cualquier otro relator, ¿no? Tito, estaba pensando lo que vos decías antes, ¿no? de aquellos periodistas o relator en el fútbol que después nos enteramos por interpósitas personas o por antídotas por que fuera que tienen una simpatía terminada por un equipo y eso parece que está mal visto y esto me parece el último caso que se presentó fue el de este chico de Space Sport de Souto el de paso a paso que se identificó con la gente de Boca digo ¿cuál es tu pensamiento? Digo, mientras pueda ejercer con ecuanimidad digo, su profesión sin entrar en chicanas baratas y demás me parece hasta saludable que cada uno como decías vos en el plano político partidario pueda expresar con qué está de acuerdo y que le gusta ¿no? Por supuesto yo pienso de la misma manera te voy a contar rápidamente alguna característica que tiene Martín porque he trabajado con él los primeros meses de Space Sport y tuve que dejar momentáneamente por el tema de la pandemia no sé qué va a pasar cuando se retome el fútbol Martín adora a Gallardo y Souto dice que Gallardo más que Bianchi como director técnico fíjate vos podés ser hincha de un equipo pero si no querés identificarte plenamente con una camiseta como lo he hecho yo durante 30 años mientras mantengas el equilibrio profesional no tiene nada de malo todo el mundo sabe que Gastón Recondo es un tipo hincha de River fanático pero Gastón es un tipo absolutamente equilibrado cuando tiene que hacer su tarea después cuando tiene la posibilidad de ir a la cancha solo lo hará y gritará por River y se sacará la remera y etcétera y etcétera pero lo que importa es lo que vos le das al oyente profesionalmente a mí que me importa que un relator sea de un equipo del cual yo no soy siempre y cuando él me esté cantando lo que a mí me guste me esté diciendo lo que a mí me guste al igual que un comentarista a mí no me importa eso de todas maneras hoy eso se nota mucho más en los periodistas políticos los que bajan decididamente una línea y no tanto los periodistas deportivos y vinculados al fútbol no 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 los que bajamos línea a favor de es porque estamos plenamente identificados los periodistas de la política de la actualidad son enmascarados que quieren hacer recrear a la gente cualquier cosa pero me parece que el periodista vinculado al fútbol es mucho más honesto sí pero sin embargo algunas cosas indudablemente al ser parte de la cultura tanto la política como el deporte terminan inmiscuyéndose y te pongo por caso vos lo conocés muy bien la influencia por ejemplo del macrismo en esto de convertir a los clubes en sociedades anónimas con un modelo de afa determinado y bla 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 ¿no es cierto? sí obviamente que la política está metida en el fútbol y hoy también está la política metida en el fútbol aquella vieja intención de Macri recibió un revés tremendo en Ezeiza por un presidente de River muy criticado pero muy talentoso para mi gusto que fue José María Aguilar que le cambió la historia y las intenciones a Macri en su momento porque más allá de las críticas que pueda recibir Aguilar Aguilar sigue siendo el consultorio político de River y esto no hay ninguna duda y volviendo al caso de Macri gracias a un presidente de River hoy las instituciones siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro ¿no? pero la política siempre va a estar metida obviamente que va a estar metida Dito entre tus grandes dotes ¿no? no solamente de relator también es de poner el relato ponerle a los jugadores un sobrenombre o un personaje como en este caso se lo pusiste a Gallardo nos contaba Diego Bonicki hace unas semanas atrás que lo tuvimos también en nuestro micrófono y nos decía que él ya te había comentado que vos ya se lo habías dicho alguna vez a Gallardo lo de Napoleón sí bueno Diego es un gran amigo y un gran memorioso él me dijo que yo alguna vez en un partido donde reaparecía Gallardo creo que era Sudamericana o Supercopa no me acuerdo bien le hizo dos goles espectaculares a Rollero Zeny al arquero de San Pablo y yo le dije esa noche yo soy Napoleón Marcelo y se le dije uno o dos partidos y después se me fue de la cabeza no sé por qué se me fue de la cabeza yo tengo con el muñeco una gran relación desde cuando él era muy pibe cuando tenía 15 16 años y cuando River gana la Sudamericana ahí sí me salió con todo muñeco son Napoleón y asocié lo de Francia su capacidad de estratega y fue pegando y los medios lo fueron tomando y los medios me fueron ayudando y tuvo una repercusión infernal para mí fue una una satisfacción enorme haberme encontrado con diarios en Madrid previo a la final con Boca con grandes titulares que decían de muñeco a Napoleón y contando mi historia fue un caso que nunca lo olvidaré también yo en ese viaje a Madrid he vivido un montón de cosas igual y me tocó eso desde ese sobrenombre que ha pegado muchísimo muchísimo como le puse Torito a Cabenagui alguna vez que él tiene tatuado su apodo y después en coproducción porque esto me lo mandó a decir desde el vestuario el pibe Gonzalo Lulueña el hermanito del hacha a través de una compañera mía me dice que Lito le diga Tigre a Falcao que le encanta entonces le empecé a decir Tigre 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 y hoy en Europa en el mundo en Colombia mismo le dicen el Tigre el Tigre colombiano el Tigre Falcao así que pero son exageraciones que tenemos los relatores que nos gusta edulcorar nuestro trabajo a veces ponemos sobrenombres que no pegan que pasan de largo acá te tiene que ayudar la gente repitiéndolo y los otros medios también levantándote la idea que vos tenés Lito yo creo que uno de los de los pilares en los cuales digo vos te asentaste fue aquel que fue en a ver aportar a toda esta tarea que ya desde los no sé si desde los 80 pero no podía establecer un punto de corte digamos pero pongámosle de los 80 para acá se empezó a dar en el club y a lo mejor antes también para desmitificar esto de que River no tenía esa esencia popular que que sí tenía boca y este también es un trabajo que a vos te involucró es un camino recorrido un rumbo que a vos también te involucró ¿lo sentís así? Sí yo creo haber aportado mi granito de arena para que para que se dijera de River lo que finalmente se terminó diciendo que es popular y nacional River es así popular y nacional si no recorramos el gramos los años profundos en estos tiempos que corren nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta lo que significa River a mí por ejemplo me tocó vivir una experiencia en estos tiempos de pandemia que me hizo emocionar mucho que fue un grupo de más de 100 personas de Costa Rica con las que hice un Zoom gente que me salía de cualquier lado gente de la playa de su casa de su trabajo administrativo hablándome de la pasión por River y eso es increíble y eso River no no lo supo aprovechar River se dejó empujar en algún momento por esas mentiras de la mitad más uno que eso no existe y eso se lo peleó a cualquiera River llevó 25 mil personas a Japón cuando nadie lo pudo hacer River tuvo la despedida de un futbolista la más grande de todos los tiempos sin el acompañamiento de los medios que fue la despedida del Beto Alonso que por sí solo llenó el estadio monumental cuando había gente ustedes se deben acordar en los pasillos del estadio eso fue único yo lo truco si se vio con el Beto charlando con el Beto el otro día se lo recordaba digo bueno es decir hay momentos de la historia que marcan la popularidad de River yo no sé por qué dijeron eso no sé quién lo inventó y no sé quién no lo supo defender quién no lo supo defender que es lo más grave de eso quién no lo supo defender porque inventar cualquiera inventa cosas pero después se tiene que salir a defenderlo a esto no es así esta historia no es así la escribieron pero después no apareció otro que la escribiera de otra manera bueno yo intenté poner mi granito de arena en toda esta esta historia y en estos 30 años he vivido momentos inolvidables la B el hecho de haber descendido y haber recorrido el país y de haberme dado cuenta de la revolución que generaba River en esos tiempos fue otro hecho histórico y popular para River también yo fui a relatar partidos contra rivales que nunca imaginé en mi vida que iba a relatar fui a Puerto Madryn con una ciudad enloquecida con la presencia de River contra rivales que nunca imaginé que River iba a jugar bueno es decir que River es muy popular es tan popular como Boca nos vamos a sacar la duda de quien tiene más hincha el día que en el censo nacional pongan como ítem de que equipo sos hincha y tenés que tener cuidado que el censista no te mienta ¿no? yo creo que de esa manera nos vamos a dar cuenta que a lo mejor River tiene más hincha que Boca ahora Lito me parece que en todo esto hay una hay una corriente mitómana dentro del del fútbol y de la venera de enfrente lo digo con todo respeto ¿no? hay una mitomanía que no se sostiene que es contra esas cosas que nosotros debimos luchar con esa instalación que vos cuando empezamos a charlar hacías que todos recordamos el 25 de mayo del 75 llueva no llueva voy a inaugurar la ciudad deportiva somos la mitad más uno digo cuesta costó desmitificar y por suerte bueno ya lo he logrado pero todavía quedan residuos mitómanos que andan rodando por ahí porque cuando rascas un poquito y haces reflexionar ves que la verdad pasa por otro lado si quedan la exageración ha sido una condición de la vereda de enfrente pero River por suerte ha tenido un hombre muy capaz muy inteligente extremadamente consciente de lo que significa River que ojalá se quede por mucho tiempo más no se atascuando va a aguantar creo que por lo menos hasta el final del mandato de Onofrio que puso el punto donde correspondía y hoy ellos ven la figura de Gallardo y están espantados no ven la hora que el muñeco se vaya de River cuanto antes porque si hay alguien que acomodó los parámetros de la historia ha sido el muñeco de Gallardo con sus futbolistas a ver que me puedo acordar así rápidamente empardó la historia de de Belén con Roma con Sigliotti y Barbero por ejemplo empardó el gol de Zunier con la final ganada al Mendoza cuando todo el mundo estaba enloquecido aquí en la Argentina porque hacía 40 años que no se jugaba una final entre River y Boca empardó el hecho de que River haya quedado eliminado en una semifinal contra Boca en la cancha de River haciendo Gallardo con sus jugadores lo mismo en la cancha de Boca y después bueno rebasó el vaso con algo que nunca más se va a repetir que por lo menos a mí ni a muchos de nosotros nos va a alcanzar lo que nos quede de vida para vivir algo similar como lo que se vivió en Madrid es decir que las cosas cuanto menos están equiparadas pero si seguimos hablando un poco más me parece que le vamos a sacar un poco de ventaja Nito tantos años yendo a diferentes canchas ¿cómo te reciben en este caso vamos a hablar de Boca ¿cómo te recibe la gente cuando vas a relatar a River en su estadio? ¿sabes que yo creo que los a ver yo soy un tipo absolutamente humilde de perfil muy bajo yo creo que a los hinchas de Boca les gustaría tener un relator como yo me parece a mí ¿sabes por qué te lo digo? porque me respetan demasiado más allá de las calenturas del momento porque yo recuerdo que la pasé muy mal en la noche del gas pimienta terminé relatando la parte que me correspondía a mí tirado en el piso de la cabina pero a mí me respetan porque yo no me las agarro con ello de una manera que sea sinónimo de bajeza sino que cuando los tengo que criticar los critico con altura periodística que es el arma que tenemos los periodistas para defendernos la amnistía opinar con propiedad con autoridad paso las que tengo que pasar pero no no al límite de la violencia no al límite de que me van a echar algún día de alguna cancha o de la cancha de boca porque yo a los colegas de boca que van a la cancha de arriba siempre los recibo como corresponde y ellos no tienen absolutamente nunca ningún problema no, no, no la he pasado mal en algunos estadios pero no como para decir estuve a punto de perder la vida en un estadio de fútbol yo creo que un periodista deportivo no le hace mal a nadie siempre y cuando cumpla con con los requisitos esenciales de la profesión te voy a pedir listo que cuentes una anécdota que tú dices en la cancha de boca que no podías salir tenías este que ir hasta hasta el baño y y estaba todo muy muy este muy caliente como para poder salir ella fue brava fue el día del gol de de la de la vaselina de rojas todavía no había empezado el partido yo me estaba meando no podía más no aguantaba más estaban muy llenos los pasillos digo yo salgo y me comen vivo ahí sí viste la masividad es la que se agranda y va contra cualquiera y digo qué hago qué hago no puedo mear en la cabina no puedo hacerlo en la cabina había un vasito de cartón de una gaseosa conocida agarré lo hice ahí y lo dejé en un costadito y antes de empezar el partido le digo a mi comentarista yo me voy a tomar lo que hice recién pero está loco cómo vas a hacer eso yo tomo esto y River gana hoy hace unos cuantos años que no ganaba la cancha de boca me tomé el vaso con con el orin después me enteré que la orinoterapia tenía un montón de facultades y bueno y eso quedó para la historia fue un momento realmente que no cayó tan bien en algunos pero después se hizo historia y bueno y hoy forma parte de las anécdotas vividas dentro del fútbol ¿no? Lito ¿cuál es tu próximo horizonte para tu digamos para tu profesión? ¿qué es lo que te sigue moviendo y cuántos planes hay más para tenerte por un montón a ver cuando yo cumplí 10 años me voy a ir un poco más atrás cuando se estaba por jugar el mundial en los Estados Unidos en el 90 Juan Carlos Morales un gran relator gran amigo mío el marplatense que estaba con Muñoz en ese momento se había pasado al grupo Eurnequian que tenía en Radio América y me llama para decirme quiero que seas mi segundo después de mi voz para el mundial de Estados Unidos y él me dice te quiero tener sí o sí bueno le digo me encanta voy y él me dice pero tenés que dejar la campaña de River no le digo yo llevaba un año y medio le digo no porque creo que me va a ir bien con River después yo hago una gran fiesta en el Hotel Geraton para festejar los 10 años de la campaña con River y ahí prometo que hasta el último día de mi vida iba a relatar los goles de River no iba a ser a ningún otro equipo salvo a la selección argentina cuando me tocara y voy a cumplir con esa proeza y ojalá me queden 7 o 8 años más de vida útil como relator ojalá Dios me dé esa posibilidad y después hoy estamos trabajando como proyectos con con muchas cuestiones digitales que están creciendo que van a ser muy importantes en 3 o 4 meses para que el hincha de River tenga un refugio más donde meterse y sentirse plenamente cobijado e identificado con con el manto sagrado ¿no? Listo voy a hacer un un pintón así a la ligera decime un relator sin duda Víctor Hugo Morales un periodista periodistas hay muchos yo me voy a inclinar por Alejandro Apo porque Alejandro me enseñó a hacer radio yo digo siempre que cualquiera habla por radio pero Alejandro con toda su enorme capacidad me enseñó a hacer radio así que fue uno de mis maestros yo prácticamente empecé a transitar por las canchas del fútbol argentino de la mano de Alejandro ¿un comentarista? el que tengo yo ahora Silvio Chata para mí es lejos el mejor comentarista radial que tiene la Argentina no hace televisión por algún berrinche que debe tener él pero es sin duda es el mejor radialmente hablando ¿un jugador? a ver yo creo que el mejor jugador que tuvo River en los últimos 40 años yo lo vi en plenitud es el Beto Alonso no hay ninguna duda y después tengo una debilidad enorme por Ortega yo creo que Alonso fue lo más grande de los últimos 40 años de River y mi debilidad futbolística es Ortega sin duda esto siempre un amigo de la vida un amigo de la vida está en mi pueblo yo soy de un pueblo que se llama Alberti en la provincia de Buenos Aires yo no tengo amigos en mi ambiente laboral tengo grandes relaciones tengo buenas amistades pero los amigos son qué sé yo el zurdo carva pirulo todos los chicos de mi pueblo con los que hice la escuela primaria la secundaria con los que seguimos transitando la vida tengo familiares en Alberti Dito ah sí los retromiles ahú quito corchito 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 gente muy querida muy querida vivían del otro lado del pueblo yo vivía desde un lugar y eso detrás de la vía tengo un gran recuerdo conozco a todo el mundo en mi pueblo no voy tan seguido en los últimos años fui hace dos años lamentablemente cuando murió mamá y ahora voy a volver cuando se cumpla el 18 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento pero hice la promesa de quedármonos cuantos días porque tengo que ir a visitar a muchos amigos a golpear puertas a verlo cuando vos vas a un pueblo y pasan años no parece que los años hubieran pasado sino ah qué haces cómo te va como si nos hubiésemos visto en el día de ayer y resulta que pasaron 10 años sin vernos pero la vida de los pueblos es así y ahí está lo lindo es como si ayer hubiéramos salido del bar tomando un café y te encuentro mañana y te saludo como decís vos como si el tiempo no hubiera transcurrido no la vida ya es así parece que que vas a vivir 100 años de verdad es a otro paso sin presiones se vive de otra manera se respira otro aire hay otra confraternidad por algo yo tengo mis amigos que siempre están ahí listo para ir terminando un gol he relatado tantos goles de River tantos y muchos de los cuales no me acuerdo pero a veces me meto en Youtube para para encontrar goles míos y digo qué dije ese día o no me acordaba de ese gol yo te puedo hablar de los goles de River que la gente me hace recordar permanentemente el de Cuevas a Racing el de Ortega a San Lorenzo el de Quintero contra contra Boca en el Santiago Bernabéu y después yo personalmente me acuerdo de uno de Enzo que le hizo en un descuento interminable a Tacheres de Córdoba que le permitió a River después de dar la vuelta a la cancha de Boca y se campeó con el tolo gallego los goles de Crespo en la Copa Libertadores de América del 96 porque fue la primera Copa Libertadores de América que yo que yo relaté y que River pudo ganar pero hay un sinfín de goles todos los goles de Ortega me emocionan a mí todos los goles de Francesco los de Salas hay una infinidad de goles y de relatos tratamos de buscar listo para Oseguiarte pero no lo encontramos justamente el gol ese en descuento el gol de Francesco en el arco de River de la Plata entonces uno contra Talleres pero digo Marco otra cosa no respecto a lo que vimos nosotros en nuestro tiempo se editaban en ese entonces vinilo José María Muñoz River campeón 75 River campeón 77 que raro que con tu relato no se haya podido establecer digo pasó con los relatores en general no pero con tu relato me quiero parar ahí digo los goles de River no se han editado como se editaban en ese formato en ese entonces los goles de Muñoz no si pero sacamos sacamos tres o cuatro casete que estuvieron a la venta entre los primeros años míos con River lo que pasa que hoy la tecnología te come hoy vos terminás de relatar un gol y ya estás subido a Youtube o a cualquier red social ya el mundo entero que lo quiera escuchar ya lo está escuchando esto es así hoy no tendría sentido hacer eso o a lo mejor alguna edición limitada con una cuestión sentimental se podría hacer algo el día de mañana a mí me quedó pendiente este año que ojalá el año que viene lo podamos hacer un gran festejo por los 30 años míos con River sería una buena idea me la estás dando vos así que te voy a hacer participar si lo hacemos digo un disco con los con los 30 goles más importantes o más lindos que yo haya podido relatar muy bien Edito la verdad que un placer recorrer en parte estos 30 años en los que muchos de nosotros hemos hemos vibrado con con tus relatos y bueno desearte que sean muchos años más los que estés junto a River los que estés relatando los que nos estés brindando desde desde ese profesionalismo que tenés desde ya el agradecimiento del ángel de River para con vos y esta esta gran charla que hemos tenido por lo menos para nosotros te agradezco mucho Listo y estamos en contacto en cualquier momento y decinos donde podemos conseguir el libro lo podés comprar vía online pero lo podés comprar vía online ingresando al portal digital que tenemos que es costafebre monumental y ahí tenés y ahí tenés las posibilidades para quedarte con el libro la gente del interior o del exterior reciben el libro a través de la editorial libro fútbol y te mandan el libro porque hoy no queda otra opción hasta que no no pare esto de la pandemia es la opción que queda pero después cuando ojalá esto se abra va a estar a disposición de los hinchas que concurren habitualmente al estadio va a estar distribuido en todo el país así que va a ir creciendo de a poco gracias por todo gracias por todo un placer ir a la cancha los domingos en el auto escuchándote volver de la cancha escuchándote sabiendo que hay que hay una voz amiga que es uno de los nuestros es uno de los nuestros así que muchas gracias por todo por tu tiempo y bueno si se puede colaborar en algo por eso como querías armar a tu disposición estoy un abrazo grande fuerte abrazo yo soy un hombre absolutamente respetuoso de todos los periodistas que hacen programas de River que alimentan la pasión riverplatense que yo no me creo estar por encima absolutamente de nadie que todos somos colegas que todos hacemos un gran esfuerzo por hacer algo por despuntar esta vocación y este sentimiento así que les agradezco mucho porque me alivianaron la tarde bueno muchas gracias un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte